Que serían encontrados sin vida al interior de una caja de tráiler abandonado en San Antonio, Texas. Mi querido Jaime, mira, me acaba de cambiar hasta la vibra. Yo que te quería despedir con Algarabía y todo lo mejor. Tú que eres editor de La Jornada Sin Fronteras, seguramente compartirás la tristeza, el dolor por esto que acabo de recibir, Jaime. Efectivamente, poco antes de que yo entrara contigo, justamente estábamos viendo este tema. Las primeras imágenes que están llegando, hay patrullas, hay ambulancias que están rodeando en estos mismos momentos, que están investigando. Y esto te habla de las continuas tragedias que ya forman de ese paisaje horrendo, horrendo, cuando se trata del tráfico de personas, el trasiego de inmigrantes. Y esto se produce, querido Vicente, a solo unas horas, a solo unas horas de la tragedia horrible que hemos vivido y registrado en la frontera de España y Marruecos, donde hubo 37 muertos, 37 muertos inmigrantes de origen africano tratando de saltar esta valla de púas que les permitía llegar. Bueno, hay 37 muertos. El gobierno español ha guardado silencio, el gobierno de Marruecos también. Y ahora mismo estamos ahora con esta nueva tragedia. Hay desplazamiento. Aquí me están pasando todo lo que hay. El número de muertos hasta ahorita no son definitivos, pero esto los encontraron dentro de un tráiler. Ya saben, 42 por el momento. Y hay 16 personas que han sido enviadas a los hospitales. Entonces, esto realmente te habla de esta sangría constante de vidas, de gente que lo arriesga todo por llegar a la tierra prometida. Esta es una narrativa que cada vez es más horrorosa. Y además en un estado como Texas, que tú sabes bien, tú conoces bien Estados Unidos, Texas, uno de los estados donde el odio antiinmigrante se recicla, se rejurgita casi siempre y casi siempre cuando empiezan los estos endemoniados ciclos electorales, en la que gobernantes como Greg Abbott dice que va a blindar la frontera y mientras tanto es más difícil y más arriesgado que los inmigrantes crucen la frontera. Efectivamente, este tema va a ser parte de la noticia que va a figurar mañana en nuestro periódico La Jornada y en la sección de Sin Fronteras. Es que ya no sé qué es. Igual cuando tú miras así el Mediterráneo, que era sinónimo de un cruce de culturas, ahora el Mediterráneo se ha convertido en un camposanto. Y ahora toda la frontera mexicana, el río Bravo, también se ha convertido en cementerio en donde gentes, bien que se hunden sus sueños, se pierden la vida, niños, padres, madres, quedan huérfanos, niños. Son innumerables las historias. Te lo digo que yo que recorrí de cabo a rabo esa frontera durante cinco años y durante cinco años registré este tipo de dramas que siguen reproduciéndose sin parar. Así es, querido Vicente. Y no me queda más que agradecerte esta alusión a este tema tan triste que otros medios callan. Y te aprovecho la oportunidad para insistirles. Por favor, háganle mucho caso a Vicente Serrano. Por favor, súmense a nuestro canal de Nocto Paracínico. Síguenos a través de nuestras redes sociales en arroba Jaime Journo y la sección de la Jornada Sin Fronteras. Algún día hablaremos de esta experiencia, Vicente, de lo que es pasar del Télex y luego al Fax y luego a Internet y ahora a ser un YouTuber. Es una experiencia, toda una odisea que alguna vez platicaremos, querido Vicente. Muchas gracias, como siempre, por tu generosidad y nos vemos mañana. Claro que sí, Jaime. Perdón que no pueda digerir esta situación. Yo que he sido migrante tantos años en Estados Unidos, yo que he recorrido ese desierto de Arizona muchas veces, que me he encontrado cadáveres. ¿Hasta cuándo? ¿Esa es la pregunta? ¿Hasta cuándo? Perdón, 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 perdón. Se entiende, querido Vicente, porque estamos hablando de vidas, de historias que se apagan en un santiamén, de sueños que terminan ahí arrumbados. Y realmente sabes que también lo que cabrea que la poca sensibilidad, porque hoy este tipo de historias se cuentan de forma automática. ¿No? Murieron 37, murieron 42 y vámonos, ¿no? Lo que sigue. Se han convertido en parte de estadísticas, ¿no? ¿Por qué crees, Jaime? ¿Por qué crees que le reclamé en algún momento a Barack Obama? A Barack Obama le dije, usted votó por el muro en la frontera cuando era senador y me dijo, lo hice porque tenía que negociar con los republicanos otras cosas que también son importantes. Estos hijos de puta en Washington siguen negociando como si fueran vacas o como si fueran cosas peores. Cosas siguen, siguen haciéndonos largas con la reforma migratoria. Nos siguen regateando nuestra dignidad. ¿Hasta cuándo? Perdón, 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 pero esto me llega tantos años en la pinche lucha migrante por los derechos de los migrantes para que no nos llamen ilegales los pinches republicanos y los racistas que nos llamen indocumentados. Que, perdón, no soy yo el protagonista de esta historia, pero les recuerdo que mi familia está muy cercana a este dolor. Mi nana, la mamá de mi papá, que en paz descanse, nació en Estados Unidos y durante la Gran Depresión del siglo pasado fue expulsada porque lucía como mexicana junto a sus hermanas y hermanos, junto a mi bisabuelo. Fueron expulsados a México por racismo y es el racismo, es la discriminación lo que sigue provocando estos trailers llenos de migrantes que mueren buscando una mejor vida. ¡Chingada madre! No, y lo más triste sabes que, Vicente, ¿te acuerdas cuando la Segunda Guerra Mundial que metieron en capos de concentración a japoneses y que deportaron a varios? Bueno, Estados Unidos ya le pidió perdón a Japón por el tratamiento de sus ciudadanos japoneses que fueron arrinconados, sometidos y metidos en campos de concentración. Pero a pesar de las múltiples iniciativas que ha habido para que el gobierno de Estados Unidos le pida perdón a los ciudadanos estadounidenses de origen mexicano o con raíces mexicanas, que fueron expulsados a México durante la época de la Gran Depresión, el gobierno de Estados Unidos nunca, nunca les pidió perdón. Para que, como tú dices, esto confirma el profundo racismo que hay detrás de todo, que sigue incrustado ahí, y por eso mismo ha sido tan difícil esta lucha a favor de una reforma migratoria. Tú sabes que el presidente va en julio a la Casa Blanca y la Secretaría de Relaciones Exteriores ya adelantó que lo que se va a negociar ahí es una especie de programa bracero nuevo en la que se van a dar permisos para trabajadores. Pero la reforma migratoria, ni una sola palabra, Vicente. Esto te habla de realmente lo tortuoso que ha sido, lo difícil que ha sido. Y para los descendientes de gente que ha sufrido este proceso de la inmigración, yo te entiendo, le duelen en sus carnes como en las tuyas, querido Vicente. Así es que, bueno, no sigamos ya porque nos vamos a poner a chillar los dos, querido Vicente. Te mando un abrazo, Jaime, y cuando gustes, maestro, este es tu espacio y me encantaría escuchar tu evolución de todo lo que te ha tocado vivir en el periodismo hasta ahora, convertirte orgullosamente en miembro de este movimiento youtubero. Te abrazo, mi querido Jaime, y te agradezco que hayas tenido la paciencia por aguantar mis exabrutos aquí en Sincerso. Claro que sí, para eso estamos, querido Vicente. Te mando un abrazote. Gracias, el querido Jaime Hernández, el maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, hablando con nosotros sin censura.